El documental Máquina de Guerra, escrito y dirigido por la periodista ballenata Katia Ospino, fue inscrito al Festival de Cine de Derechos Humanos en Budapest, Hungría. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy feliz, contenta, no me cabe la felicidad, la verdad. Esto que está sucediendo es uno de los logros más importantes de mi carrera profesional. Acabo de terminar de dirigir, de producir y de escribir un documental para vándalos. Es un documental que se llama Máquina de Guerra, el carnicero de los Montes de María. Un documental que acaba de ser aceptado en uno de los festivales de cine más importantes del mundo, el Festival de Cine de Hungría, y muy pronto en el Festival de Cine de Ginebra, Suiza. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que es un documental que ustedes van a poder disfrutar en las plataformas de televisión más importantes del mundo. En Netflix va a ser reproducido, en Amazon Prime y en HBO. Y también estamos en negociación con otras plataformas internacionales. Entonces, esta vallenata de Raíces Guajira hoy les entrega esta noticia. Es la primera cesarense, la primera Guajira, y creo que la primera costeña, produciendo para grandes plataformas, y en unas líneas internacionales, en uno de los festivales de cine internacional más importantes del mundo. Gracias a ustedes siempre por el respaldo y por el cariño que recibimos. Besos. Amaneces mucho antes que el sol, y conviertes la tierra en frutos, y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes, y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.